De acuerdo a su currículum, la doctora Fátima Melchor Márquez, quien es sobrina en segundo grado del gobernador Miguel Márquez Márquez, habría sido contratada por la Secretaría de Salud cuando todavía no concluía su carrera de medicina en la Universidad Quetzalcóatl Tirapato. Tuvo mucha suerte, los médicos batallan mucho para encontrar trabajo en este momento y además tienen que ir a hacer prácticas a lugares muy alejados de los sitios donde suelen estudiar o de sus domicilios. Pero la suerte no se acabó ahí. Fátima Melchor Márquez recibió un ascenso importante pasando varios niveles de un solo golpe al ser nombrada en el año de 2015 jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, un puesto clave. Fátima estaba estudiando la maestría en epidemiología precisamente, pero aún no se titulaba y ya tenía el nombramiento, un nombramiento de segundo nivel relevante en la estructura de la Secretaría de Salud. Hoy le tocaría estar dando la cara en el tema del dengue y prácticamente no ha aparecido. Incluso el gobierno ha echado mano de un exsecretario de Salud, Juan Luis Mosqueda, para convertirlo en el vocero en esta emergencia de dengue, quizás para cubrir un poco a la sobrina del gobernador. Esa es ya especulación mía. Carmen Martínez, quien realizó esta investigación documentada que aparece el día de hoy como la nota principal de Zona Franca, está aquí conmigo, bueno, para ilustrarnos más sobre el tema. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes a todos. Pues sí, tenemos este caso ya de nepotismo, claro, que se observa en la Secretaría de Salud. Fátima Melchor Márquez, como lo comentas, es sobrina en segundo grado del gobernador Miguel Márquez. El abuelo materno de Fátima es hermano del papá de Miguel Márquez Márquez. Ahí ustedes en la nota que está en el portal pueden revisar los documentos, las copias de los actos de nacimiento que tenemos, para que no digan que estamos atando cabos sin que estén firmes. Ahí están los actos de nacimiento y pueden verificar que si hay un parentesco en segundo grado con el gobernador Miguel Márquez. Y bueno, nos encontramos con que Fátima tiene poca experiencia en el currículum que obtuvimos a través del área de acceso a la información que nos brindó la propia Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Vemos la poca experiencia que tiene Fátima. ¿Solo ha trabajado en la Secretaría de Salud? Solamente ha trabajado en la Secretaría de Salud y bueno, pues qué afortunada, ¿no? Porque me imagino que muchos estudiantes de medicina, muchos jóvenes que van egresando, no tienen ni la mínima oportunidad de ingresar al sector salud, mucho menos en un cargo ya de jefatura. Sí, con plaza y con un cargo de jefatura, porque la primera... De 2009 a 2015 tenía seis años cuando recibe este importante ascenso. Sí, tenía seis años. Ella trabajó como jefa de un área también de epidemiología relacionada con epidemiología en la Secretaría de Salud, pero no era un grado de jefatura. Y después de seis años de estar desempeñando este cargo, brinca en 2015, ya con Miguel Márquez, su tío como gobernador de Guanajuato, a un puesto importante que es la jefatura del área de epidemiología del Estado de Guanajuato. Entonces, este es un cargo importante, es un cargo medular, sobre todo considerando ahorita la coyuntura actual, ¿no? Con esta crisis de dengue que hay en el Estado. Y el trabajo preventivo que debe realizarse, porque lo que se nota hoy en el brote es que alguien no hizo la tarea en los meses anteriores. Sí, claro, tuvo que haberse hecho y bueno, no, parece ser, todo parece ser que no se ha hecho. Pues bueno, ella nada más ha tenido experiencia en la administración pública, no tiene experiencia, en el currículum no se demuestra, en algún hospital, ya como tal, como trabajo de medicina en campo, no tiene experiencia. Y bueno, también conseguimos una de, bueno, la lista del perfil que debe cumplir la persona que ocupa este cargo que tiene Fátima, que es una subdirección, es un puesto muy importante, es un sueldo de cerca de 36 mil pesos mensuales, o sea, bastante considerable, bastante alto. Y, pues, lo que pasa es que en las dependencias yo creo que organizan todo ya hasta de manera un poco conchanfle, ¿no? Para que... O sea, preparan el currículum para, de acuerdo al zapo de la pedrada, digamos. Exactamente, sí, para que cualquiera pueda encajarlo, porque es muy genérico. Por ejemplo, solamente dice que para el cargo que tiene Fátima debe tener un grado de médico en alguna de las especialidades, entre ellas epidemiología, pero también grado de maestría preferentemente. Por ejemplo, dice título y sede a la de médico general expedido por institución de reconocimiento oficial, con especialidad en una de las áreas de medicina relacionada con el desarrollo de sus funciones, así como acreditación de un curso de administración de servicios de salud, administración de hospitales o afín. O título y cédula de medicina general, más especialidad en alguna de las áreas básicas de la administración de servicios de salud. Y, pues, si hacen la aclaración, maestría en administración de hospitales, salud pública, epidemiología, medicina familiar o medicina integral. Sí cumple, pero hay que tomar en cuenta que ella entró al cargo en el 2015 y que parece entonces todavía no terminaba la maestría en epidemiología. O no se titulaba. Todavía no se titulaba, sí, también. Bien, el título de la maestría de Fátima tiene fecha 2016, en marzo de 2016, es decir, todavía no concluía o todavía no obtenía el grado de maestría cuando ingresó al cargo. Entonces, bueno, pues es una persona muy afortunada, ¿no?, tener la oportunidad de desempeñar un puesto tan importante con poca experiencia, con un título, un currículum bastante, pues, escaso a mi parecer. Y el tema es si le ayudó o no le ayudó ser la sobrina del gobernador. Muy probablemente sí. Yo creo que otra persona que no cumplirá esos requisitos, estar titulada ya en el momento de asumir esta jefatura, pues, probablemente eso hubiera sido un obstáculo. Sí. Aquí no lo fue. Y además, otra cosa importante, ella no hizo servicio civil de carrera en la Secretaría de Salud de Guanajuato durante los años 2015, 2016. No hubo curso para convocatorias, para los cargos de base y tampoco de no base. Entonces, pues, esto quiere decir que el nombramiento fue una designación tal cual, ¿no? Se eligió a Fátima y la subieron a ese puesto. Bueno, y el gobernador Márquez ha dicho que en su gobierno no hay nepotismo. Así es. Bueno, aquí queda la muestra clara de que por lo menos hay un agujero en este asunto en la Secretaría de Salud. También hay que mencionar que otro, este es primo hermano del gobernador Márquez, que es Fernando Reynoso Márquez, ocupa un alto nivel en la Secretaría de Salud, es el subsecretario de Administración. Así es. Se le maneja como coordinador administrativo, pero es con un rango de subsecretario. Y bueno, parece que también pesa mucho el hecho de tener este parentesco. Fernando Reynoso es un funcionario poderoso. Y también él tiene que ver con el tema de la prevención, sobre todo ahora que surge la emergencia del dengue, cuando vemos que el presupuesto ha disminuido notoriamente. Así es. Y es el área administrativa la responsable de ajustar estos presupuestos. Es otro tema que seguiremos investigando. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad, si me puedes platicar, de hablar con el gobernador Miguel Márquez sobre este tema. Muy tajante también al respecto. Muy cortante. Muy cortante, muy cortante, sí. Mencionando, pues solamente que nega que hay nepotismo, que Fátima entró antes de que él fuera gobernador. Efectivamente, ella sí entró al Instituto Alizapec en 2009. Pero bueno, este ascenso sí lo recibe ya cuando él es gobernador de Guanajuato. Yo recordaría que en 2009 Miguel Márquez era el secretario de la gestión pública. Hoy Transparencia, antes contra Loría. Y sin duda era un funcionario también poderoso. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. O sea, sí ayuda también que tu tío sea el secretario de la gestión pública. Pues ella dice que concursó para la plaza, que el gobernador dice que ella se ganó la plaza con méritos propios. Hay que ver a cuántos jóvenes les dan esta misma oportunidad, jóvenes recién egresados de la carrera de medicina. Bueno, que aún no terminaba, porque también de acuerdo a su título terminó en 2010. Sí, y además de una universidad, o sea, no de mérito la Quetzalcóatl, pero no es la mejor universidad de medicina en el estado. Aquí el reconocimiento es para la Universidad de Guanajuato, que es donde salen los profesionales mejor preparados en el ámbito de medicina. Incluso mucho tiempo estuvo considerada como una de las mejores universidades de medicina a nivel nacional. Ella ya tiene la especialidad ahora sí por la Universidad de Guanajuato. Bueno, pues hay que revisar cuáles son las condiciones de este caso. Y otra muestra que también ahí consignamos en la nota, pues es el hecho de que Fátima, pese a ser la jefa del Departamento de Epidemiología, no ha sido la vocera oficial en el tema del contagio del dengue. Se llamó al exsecretario de Salud, Juan Luis Mosqueda, para que hable al respecto. Y es el que se le ha dado... Y para que nos regañe a todos. Para que nos regañe y nos diga que nos tenemos que acostumbrar y que es nuestra culpa que existan los mosquitos, porque no tomamos las precauciones en casa. Pero él es el vocero oficial. Fátima no ha salido a dar una declaración como tal. Se ha mantenido al margen, cuando creo que es su responsabilidad totalmente y directamente, pues no ha dado ninguna declaración. También le pregunto esto al gobernador Miguel Márquez, ¿no? Oye, ¿por qué entonces tiene que salir? Juan Luis Mosqueda dijo, porque él es un exsecretario y es el especialista en el tema. Es de los mejores que hay en México. Y ahí Márquez se equivoca, porque yo he estado consultando. Y la infectología, en lo que es especialista Juan Luis Mosqueda, no tiene una relación directa con el tema de la epidemiología. O sea, un infectólogo trata, siendo un especialista acreditado, que trata una infección en una persona. O sea, un contagio masivo, como el que puede estar ocurriendo con el dengue, ya es tarea de los epidemiólogos. Y de los sanitaristas, como también se les llama, los médicos expertos en salud pública. Es un problema de otro tipo. Entonces, ahí como que se les cruzan los cables y como que nosotros nos la tenemos que creer, tenemos que aceptar que nos digan que el infectólogo sabe de epidemiología y nos aguantamos. Y ya el propio Mosqueda nos regaña y dice que él es un especialista y que sí sabe y que él actúa y no critica. Bueno, pues no está actuando muy bien porque sigue creciendo el número de personas enfermas de dengue. Y además sigue quedando la percepción, dicho por especialistas, de que son muchos más los enfermos que los que reportan las cifras oficiales. Sí, claro, pues en las cifras oficiales son 698 hasta el corte del 4 de septiembre, más 2 mil pruebas que se están haciendo y están todavía esperando los resultados. Seguramente muchísimas personas contagiadas y pues en tanto vemos esta contratación de Fátima Melchor Márquez en un cargo que a mi parecer no acredita como tal. No sé, la gente puede entrar a ver ahí. Y en medio de versiones contradictorias, Carmen, porque se nos dice que las nebulizaciones, que la gente está pidiendo a gritos, que no vemos que nebulicen, se nos dice que no sirven de nada. Eso dijo Juan Luis Mosqueda. Entiendo que no sirven de nada ya a estas alturas, una enfermedad declarada. El tema es que la siguen haciendo, respondieron con populismo al hecho y el secretario de Salud, Daniel Díaz, ha estado encabezando ceremonias en los municipios donde revisa las bombas y él mismo se pone ahí a manejar los nebulizadores. Bueno, entonces son mensajes contradictorios. ¿Sirven o no sirven? ¿Le van a meter dinero a eso o no? ¿Qué va a pasar? Los mensajes de la descacharización y la responsabilidad de los ciudadanos y de los municipios hubieran sido muy útiles en marzo, en abril, en mayo, no hoy, en septiembre, cuando está declarada la epidemia. Entonces vemos todo un quebranto de una política pública que no se va a resolver. Bueno, pues si la encargada del caso no llegó por capacidad, sino por nepotismo. Y si hay que traer a un subsecretario para que venga a resolver la emergencia ya de imagen del gobierno, porque no creo que esté resolviendo la emergencia médica al nombrarlo a cero. No, no se ve que esté resolviendo la emergencia médica. Y bueno, además considerar que si dicen o si el discurso es que los guanajuatenses ya nos tenemos que acostumbrar al dengue, que ya va a ser una enfermedad común, y que bueno, es porque el mosquito ya se ha acostumbrado a las condiciones climatológicas, ¿por qué no prevé esto justamente unos meses antes de que iniciara la temporada de lluvias? Si ya lo tenían tan visto, exactamente, y nos tenemos que acostumbrar nosotros, entonces, ¿por qué no hicieron ellos las medidas necesarias para no generar una condición de contingencia o de emergencia médica, como lo estamos viendo? Y que aparte te digan después, es que el dengue se quita nada más con paracetamol. Oye, no, o sea, tampoco puedes minimizar, no, posiblemente el síntoma se quite, pero... O sea, esto los agarró con los dedos contra la puerta, han dado varias respuestas, todas distintas, no se ponen de acuerdo en el mensaje. Y eso que nombraron un vocero, que se supone que sabe. Bueno, cuando además hay estados en el país, no vayamos muy lejos, que han logrado hacer descender el número de casos, Yucatán también, entonces no nada de que debemos de acostumbrar. Y que son zonas costeras, que donde sí, efectivamente, el dengue es una enfermedad, pues... Endémica. Endémica. Así es. Bueno, Karen, pues estaremos en el tema, siguiéndolo muy de cerca. Endémica, nos escriben Rebeca González, le agradecemos, Juan Manuel Monroy, están sorprendidos por esta información, Alberto Franco también. Bueno, pues vamos a continuar, terminamos el tema médico para pasar al tema de seguridad, donde también tenemos otra crisis. Bueno, pues vamos a continuar.